Y no solo de política, vivimos también, sin duda, vivimos de lo que ocurre en nuestros bolsillos y de lo que pueda pasar con esta bendita economía argentina y a veces ver dónde ponemos el dinero y de qué manera lo manejamos, también puede ser interesante para que podamos aprender un poco. En ese sentido, estamos conectados con Pedro Marín, que es especialista y asesor en planificación financiera, tipo que también sabe de economía, vamos a decirlo, y seguramente nos podrá ayudar a entender un poquito todas estas cuestiones. Pedro Marín, un placer saludarte, Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Buen día, Raúl, el placer es todo mío, ¿cómo estás? Gracias, viejo, muy bien, gracias por este ratito. Vos sabés que, nada, en principio te voy a tener el título para que vos puedas desarrollar y tratar de que entendamos un poco. Viste que por lo general, mucha gente en el día a día, lo que hacía hasta ahora, no sé cómo podrá modificarse esto o no, era colocar parte de su dinero en las billeteras virtuales. Ahora resulta que por una decisión del Banco Central, que vos podrás entender mucho más que nosotros, lo cierto es que la gente común es muy posible que ya no pueda hacer ese tipo de cuestiones porque parece que se le complica a las billeteras virtuales el hecho de devolver el dinero hacia las cuentas tradicionales y que, digo yo, y ahí viene la pregunta, esto es hijo y consecuencia del enorme lobby de los bancos, ¿no? Totalmente, totalmente, de hecho... ¿Y por qué no compiten los bancos? Digo, los adalides del capital, ¿por qué no compiten? Che, a ver, ofrecemos, ¿qué me ofreces? No obligás al Banco Central o haces lobby para que el Banco Central te cuide tu negocio. A mí me sublega un poco estas cuestiones. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, es un tema. Mirá, yo trabajé 15 años en bancos. De los 17 a los 35 años trabajé dentro de instituciones financieras, básicamente de bancos. Ahora, nosotros que somos más grandes y no nacimos con billeteras virtuales, recordamos perfecto la primera vez que fuimos clientes de un banco y qué fue lo que el banco nos vino a ofrecer cuando fuimos clientes por primera vez. Los bancos lo que nos traían era un préstamo o una tarjeta de crédito, ¿no? Sí, sí, tal cual, exactamente. Un préstamo y una tarjeta de crédito. Que uno se sentía parte del mundo, ¿no? Cuando el banco te ofrecía eso, ¿no? Exacto, pero aparte son dos cuestiones que definitivamente quien gana de eso, en primera instancia, es el banco, ¿no? Porque pagás intereses, pagás comisiones, y nosotros, digamos, salimos, entre comisas, perdiendo. No salimos perdiendo porque a cambio de un préstamo uno puede comprarse un auto y demás, pero, digo, no venían a cuidarte tu economía, sino que vienen a ver de qué manera pueden ellos ganar intereses o comisiones a costa de que uno esté consumiendo permanentemente, ¿no? Y las billeteras virtuales, de alguna manera, vinieron a dar vuelta a toda esta ecuación. Porque hoy la billetera virtual lo que te dice es, Raúl, en lugar de estar consumiendo y gastando, digo, hacelo, pero también cuida tu economía, vení, deposita la plata acá en la billetera que yo todos los días te voy a estar pagando un interés a través de una cuenta remunerada. Los bancos esos no te lo ofrecían, porque es un costo para el banco, y si vos querías tener de alguna manera algún rédito de la plata que vos dejabas, es decir, vos le dejabas plata al banco todo el mes gratis. Si querías que el banco te pagara algún interés, tenías que dejarla mínimo 30 días, que es el plazo fijo, ¿no? Entonces, los bancos es como que estaban muy tranquilos y muy cómodos en esa posición, y las billeteras virtuales vinieron definitivamente a moverles el piso, y bueno, y el banco lo que hace es, dice, ¿qué hago? O tengo que salir a pagarle a todos mis clientes una tasa diaria por la plata que tiene en la caja de ahorro, o veo de qué manera puedo frenar o entorpecer un poquito esta situación. Esa es mi sensación, ¿no? Claro, claro. A mí me, sinceramente, bueno, es parte de lo que nos viene ocurriendo, pero el lobby de los bancos, que entre paréntesis también son quienes más han ganado en este último tiempo, nos quita un poco de la tranquilidad de tratar de defendernos un poquitito, porque tampoco el mercado pago superaba la inflación, creo que el mercado pago, o la mayoría de las billeteras virtuales, no llegaba al 95% de interés anual, supongo que estaría rondando eso hoy. Pero, digo, cuando vos tenés unos manguitos, y es algo que capaz que lo vas a utilizar, no sé, en coto dentro de 15 días, por decirte una tontería, y los resguardás un poquitito ahí, y si vos ponías 30 lucas al otro día tenías 30, 200, 30, 300, qué sé yo, y mucha gente utilizaba eso para resguardarse un poquito, y no digo que era lo único que funcionaba, pero era alguna de las cosas que a mucha gente le generaba una mínima satisfacción, y funcionaba bien, y eso ahora parece que no se va a poder hacer, y la verdad que, nada, molesta un poco, hoy me lo comentaba, te digo la verdad, el encargado me difícil, me dice, me explica lo del mercado de pago, porque yo cobro y meto todo ahí, cuando se lo conté me decía, pero ¿por qué te hacen esto? ¿Por qué? Y porque el banco, a lo largo se le están fugando los pesos que vos antes estabas en la caja de ahorro gratis por infinidad de días, entonces el banco está viendo que, justamente lo que te decía el encargado, cobra y automáticamente manda la plata a una universidad virtual para generar intereses que, diría, deberíamos hacerlo todos y debería ser obligatorio con la inflación que tenemos hoy. Por supuesto, por supuesto. Yo cobro el primero de mes, por ejemplo, y sé que la tarjeta me vence el 20, y que tengo, no sé, 200.000 pesos de tarjeta de crédito, y bueno, lo mando a una universidad a una cuenta reunirada y que me genere intereses por 20 días. Exactamente. Y es un montón de plata, porque con eso yo después logro pagarme por lo menos... Sí, pagar la mitad de la cuchera, una de esas, claro. Exacto. Y esto, bueno, ahora parece que... No sé realmente cuál es la resolución definitiva, seguramente lo tenés más claro que yo, pero esta regulación del banco central parece que van a tener que autorizar con su banco el débito automático, solicitados desde las billeteras virtuales... Sí, lo que ocurrió, Raúl, es lo siguiente. Vos hoy entrabas a la visitera virtual y tenías un botón que directamente desde tu visitera virtual mandabas la orden al banco para que te mandara la plata. O sea, yo no tenía que entrar al banco, registrarme, porque aparte lo que están viendo los bancos es eso, es que la gente cada vez entra menos al home banking. Yo no tengo necesidad de entrar al home banking, si hago todo desde mi visitera virtual. Exactamente. Si necesito cargar mi visitera virtual, entro a mi visitera virtual, aprieto un botón y digo, cargame, no sé, 50.000 pesos desde la cuenta de mi banco. Y automáticamente mandaba la orden de débito al banco y me cargaba la visitera virtual. Exacto. Entonces, el banco va quedando muy obsoleto. O por lo menos es como que va quedando fuera del mercado, si yo no empiezo a utilizarlo. Entonces, lo que hace el banco ahora, en complicidad, digamos, con el central, es obligar al usuario a tener que entrar al home banking para tener que cargar su billetera. Hacerlo al revés, digamos. Desde el home banking, exporto de alguna forma dinero a su billetera. Claro, es una transferencia. En lugar de hacer una carga desde la billetera, hago una transferencia desde el home banking a mi billetera. Y tenés bancos que tienen, algunos bancos lo podés hacer con cuatro pasos, con lo cual no es tan engorroso, y otros bancos te piden hasta ocho pasos, por ejemplo. Sí, sí, te piden autorizar también, qué sé yo, un montón de cuestiones. Exacto, exacto. Entonces, es un poco eso. Es el banco tratando de defender, desde mi punto de vista injustamente, su negocio en detrimento de nosotros los usuarios, que lo que queremos justamente es, bueno, que no me pegue tanto en inflación de última. Exactamente, exactamente. Bueno, nada, hace el día a día que se nos complejiza cada vez más. Me gustaría consultarte muy brevemente, yo te agradezco mucho porque estás casi como libre de consulta para hoy, para nuestros oyentes, y me parece interesante. En principio, ¿de qué manera poder resguardar, como venimos hablando hasta ahora, parte de nuestros dineros que son consecuencias de la posibilidad de ahorrar en una de esas? Estoy, parezco millonario cuando hablo, ¿no? Pero ahorrar hoy es ser casi millonario para muchos. Sí. Digo, ¿cómo resguardar un poquito este dinero? En el caso que hablábamos recién, por ejemplo, ¿no? A mí la tarjeta me vence el 20, yo cobro el primero, y tengo 20 días ahí del dinero licuandoce, en definitiva. Tal cual. Y ahora que nos sacaron las billeteras, ¿de qué manera o qué aconsejas o qué le podías decir a la gente para que cuide un poquito ese dinero que se licúa en merced de esta tremenda inflación? Bueno, lo primero es, fundamental tener un presupuesto y saber cuándo, si vos cobras el primero, saber cuándo tenés tus próximas erogaciones, ¿no? Y el primero que tenés que hacer, más allá de las trabas que ahora tenemos, cuando tenemos que entrar al home bank y demás, es mandar la plata a una cuenta remunerada para que esa plata trabaje, ¿no? Entonces, yo después, si sé que, no sé, el colegio me vence el 8, bueno, mando a la bicicleta virtual y el 8 recién saco la plata de ahí y me va a ir generando unos intereses. Después, no sé, la conciera que decías me vence el 10 y la tarjeta me vence el 20 y por lo menos esa plata la tengo trabajando. Eso lo voy a poder hacer en tanto y en cuanto yo tenga un presupuesto y un orden y pueda entender cuáles van a ser mis próximas erogaciones. Y, fundamentalmente, eso también te va a permitir tener un registro de tus gastos porque vas a saber en qué estás gastando y te va a permitir que es lo más importante, el primer pago que tenemos que hacer no es ni la luz, ni el gas, ni el colegio, ni el alquiler. El primer pago que tenemos que hacer es a nosotros mismos. Nosotros deberíamos agarrar y decir, esta plata que cobré, lo ideal sería un 10%. El 10% de lo que gané hoy lo separo, me lo pago a mí mismo y lo pongo a trabajar. Bueno, ahí verás, ¿no? Si compras, lo normal que hacen la mayoría de las personas es compran dólares o hacen plazo fijo. Yo te voy a decir, yo lo que te voy a decir es tratar de abrirte una cuenta comitente en un broker de inversión, mandalo ahí, invertilo, invertilo en CDRs, que son acciones que cotizan en Estados Unidos. Entonces, estás resguardado frente al dólar, que es súper importante. O si te querés resguardar frente a la inflación, bueno, también hay otros instrumentos como bonos que te permiten mantener tu plata actualizada frente a la inflación, ¿no? Siempre con un asesor que te pueda guiar y te pueda ayudar, por lo menos, a dar los primeros pasos. No es difícil abrir una cuenta comitente, que es tan fácil como abrirte una visita virtual. Te bajás una aplicación, cargas tu gasto personal, foto del DNI, te haces una selfie que te pide la aplicación y hoy mandás plata a tu cuenta comitente de la misma manera que lo harías a tu visita virtual. Mira, porque uno a veces te escucha y se pone en el lugar de laburante, ¿no? Y del tipo que está tratando de seguir un poquito adelante con esta economía. Y hay palabras, ¿viste? Comitente, asesor y demás que medio que lo alejan. Pero, sin embargo, vos decís que esto es algo cotidiano y que se puede hacer con un par de clics. Se puede hacer con un par de clics, totalmente. Yo trato de no usar palabras como cuenta comitente, asesor, CDR, obligación de gobernación, porque realmente la gente que desconoce automáticamente te dice, no, esto no es para mí. Sí, no, compro dólares y listo, te dicen. Claro, exacto. O, no sé, hay muchas personas que me dicen, si yo soy empleado público, ¿puedo también invertir? O si yo tengo el servicio subsidiado, ¿puedo también invertir? Y sí, la verdad es que también podés invertir. Después hay que ver qué limitaciones tenés en función de subsidios o si compraste dólar ahorro. Pero bueno, que todo el mundo puede invertir en definitiva, ¿no? Yo lo que trato de hacer en las redes, en Instagram, justamente, es tratar de bajar un poquito a tierra y hablar con un lenguaje un poco más llano y más cotidiano de qué se tratan los distintos instrumentos, ¿no? Como para que uno lo pueda entender. Uno habla de una obligación negociable y básicamente una obligación negociable es prestarle plata a una empresa y la empresa asume el compromiso de devolverte esa plata con intereses en dólares. Claro, entiendo. Es espectacular. Después, bueno, hay un montón de distintos tipos de obligaciones negociables. Y ahí atrás entra el asesor. Que el asesor, ¿sabés qué es, Raúl? Es como un sastre. ¿Viste? Cuando vos vas y te querés comprar un traje, viene y te toman las medidas, te dicen que este traje es para vos, para este momento, tenés el de verano, el de invierno, el de temporada. Bueno, el asesor financiero es exactamente lo mismo. Trata de identificar tu perfil, que serían tus talles, y en función de la temporada, por ejemplo, o de los objetivos, ve qué instrumento es. Clarísimo. Clarísimo. Es un muy buen ejemplo el tema del desastre. Pedro, ha sido muy amable. Contanos de qué manera te ubicamos en las redes, porque creo que está bueno. Primero, que sabemos que tenés una cuenta muy, muy activa, y que estás siempre abonando y sumando situaciones para que la gente entienda y pueda modificar un poco la vieja economía y transformarse. Segundo, porque me parece que es una gran herramienta y la verdad que aprovechamos para que la gente te siga y que vos ahí, de alguna manera, asesores también, ¿no? Ok. A mí me encuentran en arroba finanzas con Pedro. Finanzas con Pedro. Finanzas con Pedro. Ojo, porque me han copiado la cuenta y hay otras como cuentas clonadas. La mía, yo tengo una sola que es finanzas con Pedro. Finanzas con Pedro. Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Seguramente ahí te estaremos siguiendo para que nos ayudes. Seguramente también mucha gente, como mi encargado, que esta tarde, si lo veo, le voy a decir que te siga y que no me pregunte más, porque yo no entiendo nada. Ok, encantado. Pero muchísimas gracias. Sin hubiera una, las ojo. Gracias. Gracias. Gracias.